Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante al análisis, los inventarios forestales. Y para el efecto hemos traído a nuestra televisión a un importante y prestigioso investigador. Él es Javier Mora Espinosa. Él recientemente se ha titulado con honores en Ingeniería Agropecuaria. Él es miembro de un grupo de investigación que se lleva a cabo con relación a este tema del uso de las imágenes sateletales para los inventarios forestales en la Universidad Católica, junto en cooperación con la Universidad de Almería, España. Bienvenido Javier y felicitaciones una vez más por esa titulación reciente que tienes de Ingeniería Agropecuaria con un proyecto muy interesante con relación a estos inventarios forestales. Javier, para que nuestros amigos y amigas lo conozcan, sepan, ¿qué es un inventario forestal? Bien, buenos días a todos los televidentes. Un inventario forestal en sí son métodos donde podemos recolectar datos de árboles, ya sean estos plantados o bosques naturales. Entonces, en sí, ¿para qué sirve el inventario forestal? Esto depende de lo que nosotros estamos dirigidos a realizar. Si es un inventario para un bosque, tenemos que realizar un inventario de acuerdo a ese tipo de plantación. Ahora, si es un inventario para plantaciones que son productivas, como árboles madereros, tenemos que tener otras alternativas y otros métodos o técnicas para hacer estos inventarios. Entonces, el inventario forestal es determinante para que, en este caso, el inversionista, el productor, el agricultor, conozca, a ciencia cierta, no solo la cantidad de árboles que está teniendo dentro de su plantación, sino también, pues, bueno, la cantidad de biomasa que estos han producido y la cantidad de madera, obviamente, que estarían en posibilidades de poder ser. Exactamente. Lo que se busca con hacer un inventario es obtener el estado actual de esta plantación. Y al momento de tener este estado, podemos determinar la biomasa, el carbono, el dióxido de carbono, además de, obviamente, lo que se ha hecho periódicamente, que es la obtención de madera para la producción en sí. Y este inventario forestal también nos va a servir para valorar, o sí, darle valor a la propiedad, en este caso, al predio rústico que está plantado con árboles, por ejemplo, cuando el productor necesita pedir un crédito bancario. Exactamente. Un préstamo, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos permite valorarlo? Porque conociendo todo nuestro bosque o nuestra plantación, podemos también tener o saber qué tenemos, qué problemas no tenemos, y para qué, como usted lo dice, para qué hacer un préstamo o para qué no. Entonces, de acuerdo al inventario, podemos tener detalladamente, cronológicamente, toda nuestra plantación, si está enferma, está sana, está lista a la venta o no. Claro, y sobre todo también, un poco, hacer un predictivo, podríamos decir, de colecta o de cosecha, en cuanto a la producción, en este caso, pues, de madera, ¿verdad? Un estimado, y en cuanto, pues, pudiera también tener de ingreso el productor en una escala de tiempo. Claro. Al hablar de inventarios forestales productivos, lo que se realiza es contar, hacer un promedio del conteo del número de árboles que tenemos por hectáreas o por plantación. Esto ayuda a realizar los raleos, depende del tipo de madera que estamos usando, o también ayuda a tener ya una cantidad aproximada de la cantidad de árboles que vayamos a vender o a producir, sea el caso de, si es caucho, un ejemplo. Claro, y este es el caso de un inventario productivo, pero, por ejemplo, pudiéramos inventariar la superficie cubierta por el manglar, por ejemplo. Sí, hay varios tipos de inventarios, como decía, si hacemos inventarios para bosques o para manglares, necesitamos otro tipo de métodos o técnicas. Si hablamos de manglares, necesitamos mayor área de cubrición, porque podemos obtener más biotipo, entonces, dentro de eso podemos abarcar más, y también podemos ya conocer todo lo que está dentro de ese área ubicada, sea manglar o sea un bosque nativo. Claro. Ahora bien, esto es importante saberlo porque el productor, el agricultor, el inversionista, debe tener una cuenta clara de cómo va su recurso invertido allí, y de qué manera en un momento determinado se puede transformar en producción como tal. Pero también calcular, por ejemplo, la producción de oxígeno, el secuestro de carbono también, en un momento determinado con estos inventarios. Esto de carbono, oxígeno y biomasa es algo más reciente, más nuevo, digámoslo en este sentido, porque anteriormente el inventario solo se realizaba para calcular cuánta madera voy a vender, pero de acuerdo a los problemas que hemos tenido con la contaminación ambiental, los gases de efecto invernadero, se ha tomado otra alternativa con los bosques, ya no producirlo solo para la venta de madera u otros productos, sino también para conservarlos y poder obtener biomasa, dióxido de carbono, qué cantidad de carbono secuestra nuestro árbol. Entonces, mediante los mismos inventarios podemos conocer las toneladas, o depende de cualquier área o medida que utilicemos, para obtener exactamente qué cantidad secuestra de carbono nuestra plantación. Obviamente, esto depende de qué tengamos sembrado en nuestros cultivos. Y así mismo también la capacidad de promoción de la biodiversidad, porque asociado a la masa boscosa van aves, mamíferos, reptiles, anfibios, que dependen de esa interacción de la biota con el ambiente. Sí, exacto, porque aparte del bosque como tal, el bosque es un biotipo para poder obtener mayor diversidad animal. Además, la biomasa no solo se calcula de la parte de arriba hasta la copa del árbol, sino que hay también biomasa subterránea, que también podemos calcularla de acuerdo, obviamente, a fórmulas y algoritmos, y saber qué cantidad de biomasa tenemos debajo del terreno, con el mismo inventario. Y este inventario, antiguamente se hacía a pie, como dices, ¿no? Exacto. Y ahora, pues, hay otras formas también. Hay muchas más formas de realizar inventario. De la misma forma terrestre, ahora tenemos nuevas alternativas, es decir, artículos que automáticamente realizan todo el inventario, sin estar caminando, midiendo árbol por árbol. Este artículo se lo conoce, o producto como el RTK, que es un terrestre líder, que al momento de posicionarlo en la mitad de nuestra parcela o del terreno, hace un giro completo, y midiendo altura, midiendo diámetro, midiendo copa, calculando todo, haciendo un giro completo, el RTK. Entonces, la tecnología va avanzando muy, muy rápido, y cada vez obtenemos mejores resultados, mucho más precisos, incluso que el humano, porque la cinta se mueve. Entonces, es algo increíble que vaya avanzando la tecnología. Muy interesante. Estamos comentando con el ingeniero Mora sobre los inventarios forestales. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los dos. Sigan en nuestras sintonías. Mora sobre los inventarios. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos aquí con Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo comentando sobre los inventarios forestales con el ingeniero Javier Mora, quien está realizando una investigación muy interesante con relación al uso satelital y aplicaciones satelitales para los inventarios forestales. Javier, decíamos que es importante que se apliquen nuevas tecnologías para el desarrollo de esta actividad. Ya sabemos lo que es un inventario forestal y para qué utilidades serviría. Sin embargo, hoy hay equipos, tú mismo lo acabas de mencionar, que inclusive ya los utilizas también tú, para la detección, determinación y acelerar, digamos así, el proceso. Uno de ellos es el método del muestreo angular en inventarios forestales. ¿Podrías comentarnos justamente esta acción? Este método es un método de menor costo y más eficiente. Como hablamos anteriormente, el RTK es un equipo muy costoso. Entonces, no muchos productores tienen el alcance de ese equipo. Entonces, una alternativa más eficiente, es decir, para reducir mucho más costos, es el muestreo angular. Entonces, este muestreo es un muestreo probabilístico proporcional al tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a un ángulo de visión que puedo observar directamente desde una regla Witterlich, que es como se llama el producto, podemos hacer un giro completo también y determinar los árboles que entran al conteo. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Reducir la cantidad de árboles y con los mismos algoritmos y los mismos cálculos, podemos ampliar nuestra investigación y calcular por hectárea todas las variables que hablamos anteriormente, como biomasa, carbono, la misma altura, el diámetro. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos reducir costos, reducir tiempo y también podemos optimizar nuestro trabajo. ¿Quiere decir que anteriormente lo que nos tomaba, por ejemplo, a veces hasta un mes, hoy es probable que lo tengamos en menos de una semana? Exactamente, porque como los inventarios fijos, que son los que se usan en este país, los más utilizados, nos toman mucho tiempo. Y la gente pregunta, bueno, el inventario de muestreo angular es más eficiente, pero será más preciso. Entonces, en la investigación que realizamos, demuestra que el inventario de muestreo angular es tan preciso como el inventario de parcela de área variable o el muestreo angular. Muy bien, y justamente son elementos con los cuales realizaste tu trabajo de titulación de ingeniero agropecuario y nos podrías comentar un poco al respecto de aquello. Claro, en el trabajo de titulación estaba una comparación de estos dos métodos. En inventarios, pero en plantaciones de teca, como aquí en el país la teca es muy conocida y se la vende muy bien a un buen precio a la India. Entonces, se realizó esta investigación, por lo que obtuvimos varios resultados muy buenos donde el inventario de muestreo angular era un 40% más eficiente. Más eficiente. Exacto, que el inventario de área fija, que es el que más usamos. Además, este muestreo era tan preciso como el que estuvimos comparando. Quiere decir que tenemos una precisión, es decir, una realidad buena y además tenemos mayor eficiencia, es decir, menor costo en menor tiempo. ¿Y la preparación que se requiere en el orden técnico para poder llegar a manejar esta tecnología? ¿Cómo te fue a ti en cuanto a la formación que te dio la Universidad Católica como ingeniero agropecuario? La preparación es muy importante porque si no sabemos utilizar el método, vamos a obtener un sesgo de error. Entonces, por eso la universidad se preocupa mucho en realizar estudios adecuados, en tener un plan correcto de preparación antes de utilizar ya este método de manera ya para el trabajo, es decir, productiva y futuras aplicaciones. Claro, ahora bien, y en esto también el grupo de investigación al que pertenece, que ha estado trabajando a través de una propuesta de investigación financiada por la Universidad Católica, es quien ha sido la plataforma, podríamos decir, que te ha servido para este momento ya tu proyección profesional. Sí, exactamente. El grupo que yo vengo trabajando desde hace un año atrás, es decir, hablando de la universidad dos semestres anteriormente. Ya, claro. Entonces, esto de aquí, trabajar con ese grupo de investigación, es una ayuda para mi trabajo de titulación a futuro. ¿Por qué? Porque ya tenía una base establecida, y ya conocía mucho sobre el tema, mucho antes de lo que me tocaba mi trabajo de titulación. Muy bien. Y ahora bien, en un momento determinado, cuando tenemos esta información, ya la hemos procesado, hemos utilizado el computador para facilitar ese análisis y demás, la decisión y toma de los datos que básicamente nos arroja la plantación, ¿qué las aplicaciones como tal tendríamos? Bueno, la decisión, obviamente, después de los datos, ya tendríamos esos resultados para poder conocer cómo está nuestra plantación. En este caso, según las variables que vayamos a utilizar, podemos ampliar o reducir las variables. Entonces, esa decisión que tomamos es muy importante, es decir, ralear el cultivo. Por ejemplo, a los seis años, que en el caso de Teca. Tenemos una población, después del inventario, vemos que el cultivo está bien, no hay competencia. ¿Para qué hacer un 50% de raleo si podemos hacer un 25%? Entonces, son decisiones muy, muy, que a la larga tienen un gran peso, pero el productor no las ve así y simplemente lo realiza. Inclusive por flujo de caja, porque de repente, tal vez, puedo ralear una parte en un número determinado de años y dejar otra parte, un saldo de raleo para otro momento en donde la economía del productor lo requiera. Sí, por lo mismo los raleos se realizan cada cuatro años en plantaciones de Teca. Entonces, esto, el primero, es un raleo de competencia, porque el árbol crece y entonces, como fue sembrado a una dimensión bastante pequeña, se realiza el primer raleo por competencia. Luego, los otros raleos ya tienen un fin económico. Entonces, para que el árbol siga creciendo, se hacen los raleos de fines económicos, donde el productor necesita dinero, entonces hace un raleo, pero ya sabe qué árbol es cortar y sabe qué árbol es dejar porque ya hizo un previo inventario. Claro, definitivamente es una herramienta que te permite la decisión gerencial en cuanto al recurso que está manejando, que en este caso sería el recurso boscoso. ¿Y están muchas propiedades ya aplicando esta tecnología? En el Ecuador, como hablé anteriormente, se aplica el muestreo de área fija y aún pocas propiedades aplican el muestreo angular, que aunque parezca mentira, es un muestreo que data desde 1954 y aún no se aplica en el país. Entonces, parece que es una falta de cultura o costumbre como productores de aplicar nuevos métodos, porque piensan que van a traer problemas a la plantación. O les puede parecer que les cuesta más. Exactamente. Entonces, lo que tenemos como nosotros previsto es implementar este método en todo el país para que sea conocido y obviamente que el productor ahorre y al ahorrar pueda tener una mejor venta de futuro. Claro, y de acuerdo con un beneficio tangible ahí en cuanto a su economía. Y así, esta técnica, una vez que está culminado el proyecto por parte de la universidad, va a llegar a un proceso de socialización. Exactamente. La socialización corresponde en que aplicar la técnica a varias plantaciones, a varios productores, para que ellos conozcan y se den cuenta de que esta técnica es mucho mejor que la que están aplicando continuamente y cotidianamente. Claro, y ahí haríamos énfasis en lo que es la temática de nuestro último bloque, que es sobre las aplicaciones tecnológicas en los inventarios forestales. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los minutos. Sigan. Volvemos después de los minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestra entrega de hoy sobre los inventarios forestales, hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Mora Espinosa, quien recientemente se ha titulado de ingeniero agropecuario en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con honores. Él es miembro de un grupo de investigación que desarrolla propuestas con las aplicaciones satelitales para la biomasa, para la forestación, para los recursos naturales básicamente. Javier, decíamos que es importante que es que luego de que ya hemos visto que esta técnica es muy, muy importante y económica al acceso, sobre todo de los productores, los agricultores, la universidad va a empezar una etapa de socialización de la misma. Y esas aplicaciones tecnológicas para los inventarios forestales se van a poner de manifiesto allí. Sí, también hay nuevas aplicaciones tecnológicas como hablamos anteriormente, pero ahora ya son satelitales. Entonces, se hace el uso de drones, el uso de RTK, el uso de nuevas alternativas para realizar inventarios. Esto de aquí se hace cuando son plantaciones extremadamente grandes, de 200, 500 hectáreas. Entonces, ni siquiera el muestreo angular, que es un muestreo más eficiente, va a abarcar toda esa plantación. Entonces, usamos ya la tecnología satelital como los drones, donde nos permite volar muchas más hectáreas, inclusive en menor cantidad de tiempo, como los muestreos terrestres. Y el uso de los drones para esta práctica, ¿le significará de pronto tal vez mayor inversión al productor? Eso depende del productor como tal, si desea adquirir el equipo como el drone, o si desea adquirir los servicios de empresas que realizan inventarios forestales con drones. Entonces, la mayoría de los productores aquí adquieren el servicio. Es decir, llaman a una empresa, necesitamos un inventario, ¿cuánto hectáreas? 500 hectáreas, entonces llaman a la empresa, llegan con los drones, hacen el vuelo, y obviamente tiene su costo de producción, y el productor paga solo eso, no paga por el equipo. Entonces, además se dedican así. Claro, porque si tuviese el equipo también necesito saber operarlo para poderlo volar, y luego pues saber también cómo luego necesito interpretar toda la información. Definitivamente una asistencia técnica sí va a ser necesaria en uno o en otra línea, ¿no? Claro, además para poder realizar los inventarios necesita un operador, como hablábamos, y además necesita sistemas de información geográfica. Es decir, software que ya están equipados para conectar toda la información que viene del drone y poderla leer, y aparte para saber leer, poder determinar cuáles son los errores y los aciertos en el drone. Claro, y las correcciones que en un momento se deberían hacer cuando necesito hacerlo volar por una segunda o una tercera ocasión. Sí. Ahora bien, el caso en cuanto a la tendencia a futuro, como tú lo ves, tú estás por iniciar estudios de maestría ya, en universidades internacionales, tienes esa facilidad. ¿En qué has pensado sobre la base de que ya tienes una ingeniería agropecuaria, tienes ahora una práctica muy interesante e investigativa con el uso de estas tecnologías que estamos hablando? ¿Cuál sería la proyección que tendrías? La proyección a futuro es la agricultura de precisión. Ya. Todo está basado en eso, porque ahora tenemos la agricultura normal, la tradicional, exactamente donde seguimos realizando la fertilización a mano, ponemos la cantidad inexacta, entonces la agricultura de precisión nos permite ser precisos, lo que exige la planta, lo que pide la planta, y hacerlo digitalmente. La digitalización justamente es una tendencia dentro del modelo de agricultura que le permita al productor tener una idea clara del estado de su plantación, de su cultivo, y sobre eso tomar decisiones para poder optimizar, podríamos decir, recursos, tener una mayor rentabilidad. Exacto, además como hablé anteriormente, el productor a veces no tiene el dinero necesario para hacer la compra de todos estos equipos, entonces hay empresas que se dedican a eso, entonces una opción a futuro para un trabajo es la agricultura de precisión, hacer una maestría en este tipo de temas para luego volver al país y realizar cursos, o realizar inclusive inventarios, hablando de inventarios, o cualquier otro tipo de formas de trabajo. Exactamente, o sea, es una gama amplia de servicios y trabajos que se puede ofrecer. Es interesante, y en el pool de posibilidades, ¿ya tienes ahí visto algún país, alguna universidad? Sí, en España hay bastantes universidades que se dedican a ofrecer este tipo de servicios educativos, entonces hay varias universidades que están como que en la lista para poder, por ejemplo, Almería es una universidad que tiene que combinar incluso con esta universidad católica, que puede abrir unas puertas para poder estudiar, no solo para mí, para todos los estudiantes de mi facultad y de todas las carreras de la universidad. Muy bien, y en todo caso pues va a llegar un momento determinado en donde te toca decidir que estudiar a nivel de maestría y también pues de doctorado. Una de las ventajas que se tienen de estudiar las maestrías oficiales en España, que son conducentes a estudios doctorales, y es a ese nivel que es importante que lleguen ustedes, los jóvenes, para que el desarrollo del país se vea beneficiado de forma asertiva y efectiva en un mediano tiempo. Tienes algo así como 23 años más los estudios de maestría y doctorado, pues bueno, tienes esa posibilidad. Se nos ha terminado el tiempo, necesitamos que mirando tu cámara le envíes un mensaje al Ecuador y al mundo, porque luego se sube a las redes este programa y te van a escuchar a sí mismo, literalmente todo el mundo. Adelante. Bien, el mensaje que tengo para todos los estudiantes y jóvenes como yo que quieren cursar cualquier carrera, ya sea agropecuaria, agroindustria, que esta universidad le abre las puertas a todos, inclusive con becas, porque como yo estoy aquí en esta universidad por medio de una beca, entonces no pongamos pretextos ni siquiera por dinero ni por tiempo, porque además no soy de esta ciudad, entonces pretextos no deben haber para poder estudiar y la Universidad Católica es una gran posibilidad para estudiar la carrera que uno necesita y que uno quiere y una gran posibilidad a futuro para hacer maestrías y doctorados. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el ingeniero Javier Mora Espinosa, quien nos ha comentado sobre su investigación con relación a los inventarios forestales. Nos ha terminado nuestro tiempo, pues síganos escribiendo a los correos electrónicos, dándonos me gusta en las redes sociales y enviándonos sus correos, que siempre serán bienvenidos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.